Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy la Trópica, la Trópica al Pavo y bienvenidos a un nuevo video. Estamos ya iniciando las vacaciones de Semana Santa. Yo estoy súper emocionada. La verdad que yo dije, bueno, hay que iniciar las vacaciones acá en la playa El Majahua. Pero antes hay que empezar con los saluditos. Dice Erika, tan linda Pavo que lo hayan disfrutado por los que vivimos fuera de nuestro lindo país. Porque encontrar jocotes es difícil y caros. Sí, me imagino que allá en el extranjero es algo difícil encontrar jocotes. Y si los encontrás, son carísimos. Saludos Erika. Gracias por comentar el video. Janet Espinosa, me encanta ver a tu mami. Súper elegante y linda. Un abrazo desde Inglaterra. Ay, gracias. Saludos. Ay, mami. Qué linda, de verdad. Gracias por el piropo. Hermoso comentario. Bendiciones, Janet. Y vamos con el último que dice Angélica Carrillo. Qué dichosos de disfrutar el sonido de la chicharra. Dice, tengo más de 40 años de no poder visitar El Salvador para Semana Santa. Ya vas a ver que algún día vas a venir y vas a disfrutar de tu querido y hermoso país, El Salvador. Ahorita, pues con este calorcito rico me dan ganas de un coquito. Vamos a comprar también unas ostras. Miren qué delicia. Miren cómo está el ambiente acá en la playa del Mahahual. Todas las familias salvadoreñas disfrutando ya de sus vacaciones. Y también recordarles que casi, bueno, todos los niños, los jóvenes de las escuelas y los colegios ya salieron de vacaciones. Entonces, tienen que disfrutar, ¿verdad? Ya están aprovechando en disfrutar todas las vacaciones. Miren, amigos, mi chancleta. Con todos los poderes. Mira, y muy importante. Allá están los del cuerpo de bomberos, los de la Cruz Roja. Están también los de la Cruz Roja. Hay mucha seguridad para cualquier emergencia. La verdad que está súper bien. Hola, ¿qué tal? ¿Disfrutando de las vacaciones? Eso, me alegra mucho. Así que vámonos ya por el coco. Miren, Jackie. Si se me arruinó la chancleta, Pedro, es parte, ¿me entiendes? O sea, el outfit con todo. Vámonos aquí con todos los poderes. Aquí es donde vamos a almorzar en estos momentos. Y miren qué lleno está. O sea, está lleno. Ya vino el coco. Miren los abuelos, ¿me acompañan? Mira. Ya se tomaron el coco. Miren qué delicia. Frescas. En el momento te las preparan acá. ¿Cómo se llama el lugar? Rancho El Pacífico Azul. Miren qué belleza. Abuelos. ¿Ya se tomaron el coco? No, acaban de traerlo. ¿Qué tal? Ya disfrutando de las vacaciones. Disfrutando un poco aquí. El ambiente. El ambiente. Está rico. Está muy bonito. El movimiento ahí viene crema soda. ¿Pidieron crema soda? Oh my God. Miren, aquí estamos en el Mahawal. Y me encuentro con estos cracks. Venga por acá. Que barbaridad. ¿Por qué se esconden? Es que le tienen miedo a las chicas. Estamos ahí para complacerla. Yo quiero que me hagan bailar. Para eso somos profesionales. Ok. Dele pues. Eso. Eh, 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 eh. Abilando el machete, mi gente. Ok. Así se vive acá en el Mahawal, amigos. Con todos los poderes. Eh, 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 eh. Venga, venga. Todo y alerta. Para el Mahawal. Ay, 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 ay. Ok. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Uh, uh. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora para arriba. Ahora para arriba. Bueno, bueno. Vamos con el ritmo más cantante. De todo el Salvador. Salvador, Latinoamérica. Ay. Incluso el ritmo. No, la alegría. Dole. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Sofía que vino la playa. Entonces. Ah, qué vino. Ah, eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Es su mejor canción Pero miren, yo veo que todas las familias salvadoreñas acá Están admirados de lo que hacen Porque son unos cracks Fíjense que sí, o sea, ya tenemos Digamos como 10 a 12 años De andar compartiendo el arte En todo El Salvador, afuera El Salvador En diferentes países también Compartiendo el arte Como vieron acá, ustedes vieron a la familia Lo disfruta, lo observa Y de su corazón, si quiere apoyarnos Nos apoya, si no, también la sonrisa Al buen deseo de vida Nos alegra y nos da ese ánimo De seguirle echando ganas ¿Cómo los pueden encontrar? Sí, como los jaguares, tambores En Facebook Y en Instagram Ajá, y tenemos una página Que se llama Canguro Africano Pero Canguro, pero con K de Katia Ah, vaya, está bien Para que no se pierdan mis amigos Y lo vayan a seguir Amigos, ya me trajeron el coco Qué delicia En estas vacaciones Qué belleza Y miren atrás mío Cómo está de lleno Muchas familias salvadoreñas Disfrutando Comiendo de un rico pescado O incluso están pasando A la super relax Durmiendo en las hamacas Qué belleza Miren por allá también ¿A dónde estás? Qué delicia Aquí en Rancho Pacífico Azul En la playa del Mahahual Es que el calor, amigos Bueno amigos, vengan Como vieron, mi llena se destrabó Así que voy a comprar unas llenas Por acá Vamos a ver Miren lo que me pasó Tienen chancletas Hola, buenas Con permiso Amigos, encontramos de mi tacha Vamos a ver Cómo me quedan Vamos a ver Ay, qué bonitos Flamingos son, verdad Qué bonito Bye amigos Me quedó Perfecta Miren qué belleza A ver Así que estas me voy a llevar Amigos, ahorita vamos en busca De un mango en flor Ya está la temporada De los mangos Así que Tengo ganas de un mango delicioso Con chilito Salsa negra Qué delicia Por ahí veo unos mango en flor Vamos a ver más adelante también Pero miren el ambiente O sea, hay de todo Me encanta Que los salvadoreños Disfrutamos de los pequeños Momentos La familia Playita Miren qué belleza Y aquí puedes encontrar De todo Sombreros Juguetes Minutas Mango De todo amigos Y miren acá Varias familias Ya jugando En la arena Haciendo un castillo Estoy muy feliz Igual Coméntenme acá Qué es lo que les gusta Ustedes hacer acá En las vacaciones de semana Santa Amigos también Amigos también Tengo en flor Deliciosos Deliciosos Mira de Pau Ay qué belleza Me encanta Pero yo me quisiera subir De verdad Qué bonito Hola Tres dólares La vuelta ¿Cómo se llama usted? Leonel Económica Miren qué delicia Miren qué delicia Cómo los prepara Uy qué rico Qué delicioso Yo ahorita Tengo ganas de uno Tajín Oh my gosh Qué delicia De todo Un poco Salita Y más chilito Para que le dé Ah chamoy Yes Oh my gosh Qué delicia Vaya Voy a elegir un mango Pero no sé cuál Uno más verde O aquel Este O uno más madurito ¿Cuál quieres? O este madurito Ese La abuela También se le antojó Un mango en flor Qué delicia Miren Ya es la temporada No me encanta Miren qué bonito Está todo El ambiente A bailar A relajarse En estas vacaciones Hay minutas Por todos lados Hay mango en flor Por todos lados Hay restaurantes Por todos lados La verdad Que está súper bonito Para que vengas A disfrutar Acá Igual Ustedes Mis amigos Compatriotas Que viven En el exterior Pues compartirles Un poco De cómo Vivimos acá Las vacaciones De Semana Santa Así se inician Las vacaciones De Semana Santa Así que Ya está Con todos los poderes El manguito El caballo No ha venido No ha venido El caballo Todavía Amigos Miren Qué belleza Ya está Mi mango En flor Con todo Lo pedí Qué delicia Vamos a probarlo A ver qué tal Cómo está Ay qué sabroso Qué delicioso Con ese picorcito Qué rico Bueno amigos Bueno amigos Ha llegado Mi turno De una vuelta Acá En la playa El Mahahual ¿Cómo le hago a usted? Un dos acá Que todas las familias salvadoreñas Estén disfrutando Haciendo Pues castillos En la arena Está súper lindo Que todos los niños Pues disfruten Descanse Y una de las cosas Que hacemos Los salvadoreños En Semana Santa Es venirnos A la playita Miren Qué delicia Acá En el Mahahual Así El ambiente Está Increíble Miren Miren qué bonito Todo La verdad Este solecito Delicioso Y una vuelta Acá Con Tabaco Que es precioso Miren Qué lindo Miren Acá también En nuestras playas Siempre tienen que estar Limpias Y tanto Como las organizaciones Como nosotros Tenemos que poner De nuestra parte Así que Miren Qué espectacular Todo Miendo Hola Qué linda Bueno amigos Aquí estamos Dando la vuelta La verdad Que es súper chévere Me encantó La experiencia Ya vamos De regreso Y miren Desde este ángulo Cómo se ven Todos los salvadoreños Disfrutando Amigos Si ustedes No han venido Todavía A la playa Vénganse Acá Al Mahahual El ambiente Está increíble Puedes hacer Puedes hacer Diferentes Actividades A un buen Precio Me encanta Ahora Buscar a mi mami Que Ay Dios Más que soy Choca La verdad Que no la veo Pero aquí vamos Miren Amigos Me voy a bajar Ya de tabaco Se ha portado Súper bien No puedo tocar Aquí Ay qué belleza Me encanta A mí Yo amo Los animales De verdad Está precioso Bueno Bueno Me voy a bajar Tal vez no me caigo Cómo hago Va Tres Y si me caigo Como blooper Va Tres Dos Uno Ahí está Súper bien Gracias Amigos Un coctelito De conchas No puede faltar Acá En la playita Qué delicia Miren Vamos a ver Primero hay que lavarlas Claro que así Todo lo voy a querer Cómo Oh my god Con todo Vamos a ver Qué delicia Bueno Yo la verdad Es que lo miro delicioso Aunque no puedo comerlo Porque soy alérgica Vean Pero se ve delicioso Sí Está fresquita Las conchas Mira Sí Bueno Al echar el limón Ahí se va a notar Vamos a ver Rico Rico Como decía ¿Verdad? Rico Rico Delicioso De verdad Para hacer eso Ay Dios Yo me corto el dedo Yo nunca he preparado Creo que me cortaría el dedo Sí hombre Me llega Navidad Y yo todavía Vamos a ver 20, 25 y 30 Ahí están las cabañitas Si no me había fijado Las primeras son más grandes La diferencia es la que La de 20 Son los rabajos Uno es de arena Un 25 es de cementado Ah Trae la planchita Ahí para poner su forma Ay que chivo La verdad Que hay de diferentes Precios ¿Verdad? Ay aquí está la playa Amigos Que delicia Vamos a ver Bueno amigos Ahorita van a colocarle Chimolito Delicioso Que ricura Vaya Vaya Las conchitas Que delicia Miren Bueno se ve delicioso Miren Que rico Una gotita de limoncito Oh Por favor Que delicia Amigos Miren como se mueven Que rico Y galletitas Que no puede faltar Miren Salsa negrita Con chilito Ahorita el nono Va a probar Que delicia Nonito Nonito Proba Proba Y dopo No Diche Proba Bueno Óptimo Que es óptimo Que está bueno Yo dije óptica Vamos a la óptica Que siguió comiendo Oh my gosh Le gustó Vaya Oh my gosh Miren Ahí está el agua Por favor Que belleza Vaya mami Aquí se puede bañar Con agua fresca Amigos Aquí ha finalizado El video De este día Espero les haya gustado La verdad que a mí Me ha encantado Iniciamos Estas vacaciones De semana Santa Súper Bien Amigos La verdad que me encanta Miren como Están jugando Así Futbolito En la playa Que bonito La verdad Como Ya los salvadoreños Ya están disfrutando De estas hermosas vacaciones No olviden suscribirse Darle like A este video Y comentar Si ya Ya estás de vacaciones Una Y dos Pues Si ya veniste Acá a la playa A disfrutar O si sos más de montaña Tú comentame acá Que vas a hacer En estas vacaciones Que Dios me lo bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye